de la mañana del lunes. En el Caribe se estiman condiciones secas con cielo entre ligera y parcialmente nublado. Sobre San Andrés tenemos tiempo seco con nubes en el paisaje. Desde el litoral pacífico vemos cielos nublados con lluvias hacia el Cauca, Valle y Nariño. Para la zona andina se verán lluvias en algunos sectores de Antioquia, Valle y Cauca. En la Orinoquía se mantendrá el tiempo seco en gran parte de la región con cielos nublados. Hacia el sur habrán lluvias en algunos sectores en el Amazonas y Oriente del Baupés. La capital presenta cielo nublado con tiempo seco. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. alerta roja por incendios en la Orinoquía, la zona andina, el Caribe y alerta naranja en el Pacífico. Alerta naranja con derrumbes en el Pacífico y la zona andina. Alerta naranja por vientos en el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM, ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.